... Buenas tardes. Pues, es cierto que los que estamos aquí no oímos los tiros ni las explosiones de las bombas de esta guerra última que padeció nuestra nación, nuestro país, nuestros predecesores. Pero, como consecuencias de esa guerra, pues, quien obtuvo el poder después, pues, fue haciendo sus cosas. Y, claro, no las hacía todas bien. Entonces, nosotros, y precisamente aquí en Hospitalet, pues, hay pruebas de ello, de, por lo menos, batallas de carácter local y embarriadas, como Berbiche, donde yo me he vivido bastante tiempo, y aquí en Can Serra, que tengo unos amigos que los ha invitado y están aquí. Gracias por venir, se verían mi interés. Y entonces, pues, yo escribí un libro que lo titulé, Berbiche, mi segundo pueblo, que son estampas de la vida esa. Y entre ellas, pues, hay, pues, algo de esa lucha que nosotros hicimos, pues, para que hoy Berbiche, pues, y Can Serra, ellos también, y otros barrios, pues, disfruten de lo que se consiguió entonces, que yo creo que no fue poco. Entonces, con todo el cariño, Berbiche. Berbiche, barrio de obreros, donde viene el vividor a buscar nuestro sudor y también nuestro dinero. No más bloques, grita el pueblo, pues, es quebrantar la ley. No se hace caso a la grey y nos van quitando el suelo, el suelo de los jardines, servicios y equipamientos. El pueblo no está contento, lo manifiesta en mitines. Pide justicia social y tener un barrio digno. Abajo el plan comarcal, ambulatorio queremos y un centro profesional, de pisos ni un bloque más, pues, son nuestros los terrenos. Colegios nos hacen falta y guarderías infantiles. De niños se cuentan miles y para todos no basta. Instituto es necesario y una formación completa a los jóvenes que empieza de esta vida el Rosario. Locales de juventud, de recreo y cultural. A los viejos no olvidar, porque viejo has de ser tú. Transportes, aparcamientos y también un gran mercado. ¿Acaso lo ha olvidado el excelso ayuntamiento? Todo lo hasta que he citado son cosas que no tenemos. Juntos por ellas luchemos hasta haberlas conquistado. Juntos luchemos unido de Berbiche los vecinos. Pues si todos nos unimos, jamás seremos vencidos. ¡Bravo, bravo!